Quería tomar una cosa que recién había dicho Johan sobre los emergentes. Me pasó que estamos trabajando sobre el barrio, los comercios. Entonces, ¿se animan para la próxima clase a trabajar sobre el barrio de ustedes? Piensen en describir una cuadra donde haya determinados comercios. Entonces, la facilitadora me dice, Fabiana, ellos viven acá en la Universidad de La Punta, con lo cual la cuadra es toda la universidad, no hay comercios. Entonces, dije, bueno, entonces podemos imaginarnos una cuadra, pero ¿por qué dije eso? Con el miedo de estar quizá llevándolos a un lugar de dolor. Pensaba que muchos podían llegar a pensar en su ciudad o en lo que había quedado de su ciudad y me dio miedo. Pero fue una sorpresa porque la próxima clase, la descripción de esa cuadra no fue imaginaria. Cada uno de ellos presentó la cuadra del barrio donde ellos vivían. Así que eso, digamos, fue como una muestra de, pero a full, así en la cara de resiliencia full. Bien, y una cosita más, pero esto para traer también algo que vos habías mencionado, Leonor, lo que me costó la dinámica de parejas. Cuando yo estaba pensando, bueno, vamos a hablar sobre los gustos y formen parejas. La peculiaridad también de San Luis pasaba porque la mayoría eran alumnos parejas, marido y mujer. Entonces las parejas se armaban rápidamente, pero eran muy conservadores. Entonces, salvo dos hermanos, cada uno trabajaba con su pareja. Bien, Filipe le pregunta a su esposa, bueno, ¿qué te gusta? La dinámica había sido, ¿te gusta cocinar entre los otros? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta correr? ¿Te gusta...? Y ahora voy a poner play. Ayúdame, que no veo la flechita. Y es muy corto. ¿Te gusta cocinar, Filipe? ¿Te gusta cocinar, Filipe? ¿Te gusta cocinar, Filipe? Le dijo la mujer. Entonces, digo, lo que me llamó, y se empezaron a reír porque yo instantáneamente no me di cuenta que había sido, porque yo estaba esperando, es, ¿te gusta correr? ¿Te gusta hacer las cosas? Digamos, lo normal. Y le dijo, ¿te gusta, Filipe? Yo no lo había escuchado y todos se empezaron a reír, ¿sí? Entonces, actuó ahí inmediatamente la facilitadora y me dijo, Fabiana le preguntó si le gustaba, si él gustaba, no, si ella gustaba de él. Así que fue, digo, me pareció como un logro de ellos en poder ya usar el idioma, la lengua, con humor. ¿Sí? Algo muy, muy llamativo, que no me había pasado en otro, bueno, no es amigo mío esto. Ahí va. María, ahora hacemos al revés. Pregúntale a Filipe. ¿Vos a Filipe? ¿Qué preguntás? ¿Qué tú gustas hacer? ¿Hacer? 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 ¿Cómo? ¿Comar? ¿Comer? ¿Comer con moderación? ¿Comer mucho? Sí. Como Eli. Sí. Me gusta comer mucho. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? No, algo más. ¿Qué más? Básquet. Ah, jugar al básquet. ¿Qué más? ¿Qué más? Andar en la ciudad. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eli, con suerte. Andar en la ciudad. Con suerte. Así que mucha suerte. Ustedes usan esto. Este fue el último pedacito. Podemos volver un ratito. El último pedacito de la última clase de nivel 1, ¿sí? En que les desee suerte y pasó esto. Adelantamos. ¿Ustedes usan esto? ¿Ustedes usan esto? Así que mucha suerte para ustedes. Y, bueno, sigan practicando. Sí, pero mucha suerte. Mucha suerte. Bueno, un beso grande. Gracias, Laura. Chao, chao.